Bien, alerta informativa nos lleva hasta ICA porque han dinamitado un cajero automático. Toda la información nos la trae nuestro compañero Jaime Paco. Jaime, te escuchamos, bienvenido. ¿Cómo estás, Cintia? Sí, efectivamente, delincuentes dinamitan cajero automático de Caja Huancayo y se dan a la fuga. Ellos pretendían llevarse 250 mil soles contenidos en el cajero automático. La policía no logró capturarlos tras plan cerco y posible persecución. En la madrugada de hoy, un grupo de delincuentes intentó robar aproximadamente 250 mil soles tras dinamitar un cajero automático de la Caja Huancayo, ubicado en el pleno corazón del centro financiero de la ciudad de ICA en la urbanización San Isidro. El ataque fue frustrado gracias a la rápida intervención del Escuadrán de Emergencia de la Policía Nacional que llegó al lugar luego de que la detonación activara las alarmas de dicha entidad financiera. Los asaltantes, equipados con explosivos, lograron detonar el cajero con la intención de acceder al dinero almacenado en su interior. Sin embargo, la fuerte explosión alertó, pues, a los agentes de la policía, quienes, al percatarse de la presencia policial, estos delincuentes, emprendieron la huida sin lograr sustraer el botín. Durante la persecución, los delincuentes esparcieron más de un millar de clavos en forma de estrella en las calles cercanas, buscando desinflar los neumáticos de los patrilleros y dificultar la labor de los efectivos. A pesar de ese obstáculo, los agentes lograron asegurar el área y resguardar el dinero. ¿Y en las cámaras de seguridad se logran ver cuántos sujetos son los que participan en este hecho? Lo que pasa, Cintia, es que hemos hecho todas las gestiones correspondientes. Hasta el momento no nos han podido facilitar las imágenes de seguridad del banco. Siempre, a través del general, el jefe de la región policial nos facilitan, pero esta vez dicho oficial no se encuentra en la ciudad de Ica. Al parecer estaría en Lima llevando un informe al Ministerio del Interior. Ello es la razón de que no hemos tenido acceso a las cámaras de seguridad. Y lo que se sabe es que sí logran fugar, pero no se llevaron el dinero, ¿cierto? Eso sí es confirmado. Sí, efectivamente, Cintia, tras la explosión el dinero quedó listo, digamos así, para poder llevárselo, pero como es una zona donde se encuentran varios bancos, en la zona de San Isidro, siempre hay un patrillero en una de las esquinas. Y se activó la alarma e inmediatamente ellos llegaron al lugar y esto pues permitió de que no se llevaran el botín estos delincuentes. Bien, Jaime, gracias por toda la información. Miren ustedes la modalidad, dinamitando, cajero automático, para llevarse 250 mil soles, afortunadamente no lograron concretar su delito. Seguimos nosotros con más.